Vamos a llamar Pichichi si está ¿Se atiende este? No, mira Una bestia esta gente Aló Hola, Pichichi Pichichi Aló Pichichi Aló, ¿me escuchas, pa? Si, si, te escucho ¿Dónde estás? Vine acá a la plaza, ¿viste? Quería ver los pajaritos volar un poquito Me voy a cambiar Me voy a cambiar de ropa ahora ¿Querés que te pase acá? No, 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 ahí está, ahí está, me llegó, me llegó, me llegó el coche No, te paso acá, te paso acá Me llegó un coche Un coche de afuera, dale, pasa No, ahí está mi coche Ahí está Ahí te paso el garaje Dale, dale, para que corto que estoy Eh, Champa Todo bien Este era el coche Este era el nuevo vehículo Pero se equivocó Lo tenía Bueno, voy a Era el ¿Se puede hacer chapa y pintura esto? Pero queda piola, ¿sí? Sí, sí, puede hacer chapa y pintura todo A ver Llévatelo, llévatelo Yo te lo dejo Después de hacer A la noche me dijeron que te van a llevar nuevos vehículos Ah, bien ahí Sí, sí, yo pedí uno Pero tarda, ¿viste? Lo que pasa es que el camión viene Sí, no, no El camión, digo El barco, ¿viste? Lenteja, bien Sí, sí Así que bueno, llévatelo Y ¿Solo era Ferrari? Hacen el chapa y pintura, si querés Dale Ahí le voy a buscar el pichichi Listo, dale Gracias, loco Que Dios te bendiga No, alto coche Este soy yo A ver Ahí va Sí Me tengo Me voy Me voy a A la tienda Para que lo quiero Lo quiero sorprender al pichichi así La tienda de ropa La tienda de ropa La tienda de ropa Tienda de ropa acá, acá Vamos Donde hay menos gente Este, ¿no? Vamos a este Este, este, este Está acá a la vuelta ¿Para qué pongo el mapa? Está acá a la vuelta Toma por culo, tío Llega a robar el coche Y lo mato No, a ver Es un gil Ah Che, Kevin ¿Te acuerdas de mí? El razonero Ah, ¿sí? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué andas haciendo? No, mira Cambiar la ropa acá Ah Viola ¿Te gusta mi coche? Está bueno, está bueno Sí Aló, aló ¿Dónde estás? En el hospital Te espero acá ¿Qué te pasó? ¿Te bajó la presión? Sí, sí Vale No, boludo Bueno Pedíle Tomate de dos Barsetamol Rápido Ya A mí le pedí un altrón A un altrón Porque me daría el cuello Y la cintura Dale Unos ¿Te espero acá? Sí Unos voltaren y está Dale Voy para allá Hospital 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 A ver ¿Dónde está el hospital? Hospital 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 Bueno Vamos a buscar acá Más fácil Ahí está ¿Qué? No, este no Pará, pará Pará ¿Qué hospital está este? ¿No hay más? ¿No hay otros? No, este no No había que estar en ese hospital Pará, pará, pará No, no, no Tiene que haber otro hospital Por acá En la ciudad ¿Dónde está? ¿Para abajo? Ese era ¿Cuál es? Este Es que hay dos ¿Cuál es el hospital? ¿Qué hospital estás? Chichi Odeja, acelerada Chaval ¿Qué dealer pasa? Dime ¿Qué hospital estás? Ahí te mandé la ubicación Apretá clic izquierdo Y te manda la ubicación Ok Clic izquierdo ¿Él me mandó esa ubicación? No, él no me mandó esa Yo estoy yendo a ¿Cómo apreto? Ah, el mensaje, de verdad Pará, este con la moto Ahí está Listo Ah, pesado Alto cochecito Pará, casi, bajá de ahí, eh Alto coche Bueno, pero ¿Dónde está este coche? Pero me rayá todo el coche ¿Qué haces subiendo? Perdón, perdón, loco Bueno ¿Te gusta? ¿Viste? Vino de afuera Tardó, sí, un mes y medio Ande, ande Ande Está laucha, está laucha Pon el micrófono en rojo, amigo ¿Cómo pongo el micrófono en rojo? Al lado del músculo 1 Apretá dos veces Que te aparezca el círculo grande Ahí está, listo, ahí está grande Kevin ¡Eh, Berna! Es un amigo, es toda alta nave, eh ¿Viste? Y mirá mi facha A ver, no te veo, pa Ah, sos un pique blinder, boludo ¿Viste? No olvidaste Y porque me dijeron que había que hacer pro seguro El de la moto este, le voy a meter un saque ¿Qué te pasa? Pará, soy el Juan Pablo, loco Ah, acá soy Juan Pablo Pero es que pensé que era el otro No, guardá, Berna Berna, guardá eso, guardá eso Guardá eso, Berna Pero guardá eso, Berna, guardá Guardá, guardá, tranquilo, tranquilo, jefe Pará, escuchá, falta mi otro ñeri Que estaba ahí, me salvó a mí Yo te quería, te quería ayudar a buscar el hospital ¿Estabas de notado todo? El mejor, el mejor, el mejor ¿Lo tuneamos? ¿Lo tuneamos? ¿Lo tuneamos? A ver si da para un poquito más Pará, pará, mirale a que le hago el de la moto Pará, pará Que nos siga, que nos siga Que te está escuchando, tío Nooo, mi coche, Berna Vamos Guardá, guardá Eh, eh, eh Mirale, pará Ahí está, ahí está Eh, eh, pará Subí, perro, subí, subí ¿Quién es? Hola, amigo Tengo que parar mi moto Ahí, ahí, ahí Que se cae ahí Pará Al de la moto Eh, una carrera Una carrera Me rompiste la moto O dale, una carrera Una carrera A la cuenta de tres Nooo Pará, pará, pará ¿Quién me chocó? Yo le gano a todo Le gano a todo Dale ¡Ya, ya, 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 ya ¿Vale? ¿Qué onda ahí? Ando, 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 y delito Le hice la boludita Le hice la boludita Che, boludo A laucha lo rifiaron No me digás ¿No corre la sangre por la carrera? Eh, no, 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 no Pará, loco Están retrevidos Eh, sí ¿Dónde está laucha? ¿Pero dónde está laucha? Ahí, está marcado, boludo ¿En el GPS no te marca? Sí, 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 sí Vamos No, boludo Las motos son re Ah, las motos, viste Como que te están en capital y No, pará ¿Quién me...? No, pero Berna ¿Sabe manejar? No sabe Manejar a mi... No, no No Pero Que baje este Eh, bajá, bajá Que está nuevo el coche Estoy fachero ahí, estoy fachero No, bajá Entra, entra Entra ¿Bajá? Está la gorra, pa No sé, ¿quién es este? Juan Pablo, boludo ¿Te acuerdas que te llamó? Que cumplía años Ah, Juan Pablo Acá está la hoja A ver qué pasó Venme abajo, me abajo, repito Pará, pará Estaciónalo Eh, ¿qué pasó, pa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo de la moto, viejo Son re Asesinos Mirá, a ver, a ver A ver, allá Uh, ahí viene No nos desconozcamos No nos desconozcamos, Kevin, eh ¿Cómo quién es Juan Pablo? No nos desconozcamos Bueno, pero no, no Es que... Vamos al mecánico, perro Todavía rápido Pero, escuchá ¿Qué pasa, qué pasa? No, nada ¿Pero qué estás haciendo vos? Ahora Nada, tranca ¿Qué onda, Kevin? Cuidate, nave ¿Viste? Subí Me chocó, boludo Dale, ahí va, paradito Oh, tiró un par de tiros acá No, no, no No se puede sacar No se puede sacar Sacá, sacá Al mecánico, boludo No, pará, Berna Vení, vení Pará, Berna me está chocando Desde hoy A ver, a ver Baja el arma Baja el arma Baja el arma Pará, que le voy a pegar un bife Baja el arma, uh No se me guarda Ahí Baja el arma Que baje No, guarda el camión Camión Están re locos esto A carrera, a carrera Le juego a toda una carrera A carrera, a la arte Y no métela, dale A toda una carrera Dale, loco Sacá el camión de acá Andate para allá A la hora, crato de mierda Gil ¿Dónde está, dónde está Berna? Pará 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 que le quiero pegar un saco a Berna Pará Dale, pa A mí pegame Pará, pará Berna Me está Pará Me está Tengo que ir al mecánico Es importado Te pudrió todo Berna Por lo pelotudo ¿Y este el... El... ¿El Luis Suárez? ¿Quién es? No sé quién es Soy yo, papá El basurero Baja amigo Baja, baja, baja Chocara con otro árbol Baja Más, más Andá el mecánico Sergio Que te queda atrás Uh, pará Uh, pero no te dura nada No, no Este, este está mal Si ya me lo chocó todo Berna Uy Pero el mecánico debe de estar lleno Boludo Está el auto de Laucha Digo amigo Me sacaron diablo Laucha Uh, no Laucha ¿Qué pasó? Uh, tiré un par Me regalé Podés bajar Ahí está Dale Ahí está Ahí está Me regalé, boludo ¿Qué haces vos? No, me estaba mojado No, me pasé Era ahí, pa Era ahí, era ahí Perdón Perdón No, Sabela Me pasó, boludo Viste, estábamos hablando ahí En el anónimo No sé qué Y un gil pone Eh, vos, la mujer Levantá las manos Y yo le pongo ¿Cómo le vas a robar a una mujer, viste? Y me pone ¿Qué importa que sea mujer? Yo le pongo Mal Tenés razón Que vaya a la cocina Pero jodiel, lo viste Y en anónimo Y un pelotudo me quiqueó, boludo Estoy reembrontado Igual prendí la gopro todo Ahora la voy a re-reportar Pero pará Pero me quiqueó, boludo Por decirle a una piba Que vaya a lavar los platos Y si está muy mal Nah, pero tampoco No, no se puede De repente, loco Claro, boludo Cualquiera tiraste Pero por anónimo, boludo Si no sabes quién soy, nada Y bueno, ahí tenés Viste, por hacerte el chistoso No, yo estoy re-enojado, boludo Ah, me quiso jugar picada este Hoy me voy a desconocer rápido No, no, no Pará, vos ¿Qué? No Ahí, pa Tenés que entrar atrás Si me marca allá, a mí No, no Pero no se puede entrar para acá ¿Por dónde? Wow, boludo El quilombo que es esto Para entrar al mecánico Necesita un GPS urgente Vos, estás más perdido que... Allá, el otro, el otro, el otro ¿Y qué es clickear? ¿Clickla? ¿Clická? ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste? Uy, uy, la poli Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Pará, pará Tranquilo, loco Tranquilo, tranquilo Ah, estamos atrapando al mecánico Estamos atrapando al mecánico No pasa nada Sí, sí, sí Ya no veo la ilegalidad acá ¿Dónde es? No veo dónde está mi camionato Es lo que falda Es lo que ron Ah, ya ¿A cuál entramos? Entraba el de la izquierda Si te lo arreglan, a la izquierda A la izquierda, sí Ahí es el de la izquierda, sí ¿Qué onda? ¿Y un O? ¿Qué pasa? ¿Todo bien, poli? ¿Qué onda? Mira, repará Poli Ah, bueno Nosotros primero, tengo una urgencia No, dejalo No, dejalo, si es poli Ahí, meteron al taller de la izquierda Allá, allá, allá No metelo de uno Que yo lo vi Pero si estos andan por acá No, boludo El tonito, el tonito, eh ¡Oh, no, no! ¡Qué tonito, qué tonito! Pará, pará, pará Tranquilo Ande ¿Acá? Sí, 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 ahí está Ahí está, ahí está Todo acá, amigo Ah, está el mecánico Che, ¿estás ayudante o vos? Eh, me está Sí, sí, ayudante Sí, no sé, no sé Me está, hijo Necesito la moto arreglada ¿Qué? Ah, sí, me está ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí tenés auto antes No, amigo, escúchame Me está Aquí A mí haceme la, a mí haceme la beca A mí haceme la, yo se lo pago Yo lo pago Listo, vos lo pagás Serían 5,000 No, 5,000 pesos me lo pago Bueno, vení vos, 5,000 Ese faro está roto Me está, por favor Necesito, necesito Necesito de la moto Dime suficiente dinero Yo no lo puedo creer ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Ese faro está roto ¿Qué jugador? Vamos, Kevin, listo Ya está, está arreglado No sabes ¿Qué haces esto? Ayer le están haciendo cosas también Sobre el trabajo Vamos, laucha ¿Quién está primero? Vamos, vamos No se desconocan acá No, baja No, no, que ahí te ha rivalado mucho Uy, este tiene una de problemas Mecánico, por favor Uy, este está No, no, pero no Pichichi Bernal, está todo roto en tu coche Ahí lo está arreglando Terrible auto Mirá eso, amigo Pichichi ¿Está acá Pichichi? Para, para Cállense Pichichi, ¿está acá? Sí, está acá adentro ¿Está acá? Escúchame Pichichi Mi compañero está hablando por teléfono No creo que le escuche Ah, está blanco Ah, está blanco Ah, Bernal, arreglá Arreglá el El Roy, pa Sí, ahí lo estoy arreglando Sí, ahí lo estoy arreglando Pero Pero, Bernal, me chocaste todo A Bernal le cuesta manejar No, boludo, manejá despacio Perdón Perdón Escúchame Pichichi Eh, que sé Pará Que lo corra Haceme la facturita para el Roll Roy Dale, dale No, pero no se puede así En vez de hacer la cola El Uruguayo, mirá Con la camiseta de Uruguay Este auto viene afuera Sí, viene afuera Bueno Dale Bernal, ¿podés sacar el coche? Lo está arreglando el mecánico, boludo Ah No, no, no te da el ángulo para sacarlo Ahí está, agarra una puerta A ver, voy a intentar Pero si están todos acá Los voy a chocar Mirá este, me da Es que es imposible No, 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 no No, no, no No, no Che, boludo ¿Por qué no entras? ¿Por qué entras así, boludo, con el coche? A vos te hablo con el teléfono Ey Ey Bobo Ey 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 A vos te hablo Ey ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, vos? Salí No, no Te juro Bajá ¿Qué hace? Bajá ¿Qué subís arriba del techo? No, no Vos venís La rompés Bernal mató un tipo Sí No, vos Con el coche Dale la plata a mi compañera Con la que la arregla de nuevo Porque recién la arreglé Sí, recién la arreglé Son 50, Luka Ahí está Ah, la está el mecánico Calientame la ambulancia, por favor Meta 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 ¿Qué puede pasar a mayor de problema? ¿Qué era aquel? Che, Ziruja Vení a arreglármela No se puede romper Ahí está, me le voy a subir No, se va, se va sin poder Que es un mecánico de mierda Que choca Que choca la nave 10 lucas, no te vayas No, no, el de la Ferrari Es el del coche, ese es un boludo Ese es un boludo bárbaro El del coche, mirá el otro El de Luis Suárez No, es imposible No tienen que jugar más Esa gente, boludo Eh, sacame esa verga de acá Pará, no vayas a chocar el coche Pero si lo ponés en el Pero lo ponés ahí al frente Bobo Te vamos a robar todo Vos con máscara de payaso, también correte Pará, pará Dale, dale, dale Que estoy caliente Vos, detrás Correte vos, rubio también Dale, dale, dale Seguí ¿Qué pasa, subo ahí? Seguí, seguí, seguí Ok, vale, para qué le voy a ver No, seguí, seguí Esta ciudad está llena de boludo No, pero esta ciudad, boludo Es una cosa de locos Sí, sí, seguí, seguí Ya me calenté, boludo Estoy recaliente, estoy recaliente No, boludo No, estoy recaliente mal, boludo Pero, ¿no pueden hacer la fila? ¿No pueden hacer la fila ahí? Esperar que está el coche ¿Eh? Tres coches entran Tres coches entran en el mecánico Y entran siete Es imposible